El campus de la UNED en Las Rozas ha sido el escenario del primer torneo de debate escolar organizado por la Asociación 12 y la UNED. La final del torneo fue presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el rector de la UNED, Alejandro Tiana. Les acompañaron el alcalde de Las Rozas, José de la UZ, Ángeles González, vicerrectora de Estudiantes, Juan Cigarrán, vicerrector de Tecnología, y Yago Pindado, presidente de la Asociación 12 Debate. Me parece magnífica la idea que la UNED colabore con este tipo de actividades dirigidas a alumnos de enseñanzas de bachillerato, porque está fomentando el aprovechamiento de los conocimientos. La enseñanza no es solamente adquirir conocimientos, sino también aplicarlos, y la oratoria y el debate, sin duda, es una buena manera de llevar a cabo este objetivo. El que los chicos entrenen, practiquen, compitan deportivamente en este tipo de eventos, yo creo que pone de manifiesto sus habilidades, sus capacidades. Estamos formando ciudadanos que defienden sus opiniones con libertad en una democracia como es la española, y por lo tanto, este tipo de actividades me parece que tienen mucho sentido social, educativo y formativo en una democracia. Hace unos meses recibimos una petición de la Asociación 12 Debate, que agrupa un conjunto de localidades de esta zona de la Sierra de Madrid, y que querían que colaborásemos con ellos, prestándoles el centro asociado de aquí, de Las Rozas, para llevar a cabo un concurso de debate, un torneo escolar, que ellos vienen desarrollando desde hace años. Y a nosotros nos pareció muy buena idea, nos pareció que tiene mucho sentido en lo que nosotros hacemos, de presencia en estas localidades, de contacto con las iniciativas que se ponen en marcha en este sentido. Es verdad que es un torneo escolar, no es un torneo universitario, y algunos podrían pensar, bueno, ¿y la UNED en un torneo escolar? Yo creo que es una tarea que vale mucho la pena reforzar, creo que nuestro sistema educativo tiene algunas cosas mejorables, y una de ellas es precisamente la expresión oral de nuestros estudiantes, y la expresión de las ideas, la confrontación, el debate, yo creo que tiene mucho sentido, tanto desde el punto de vista formativo de las materias en cuestión, como desde el punto de vista cívico. Entonces nos pareció que era una buena iniciativa, nos pareció que valía la pena apoyarla, y entonces se han celebrado aquí estos días los debates que se han producido, y se va a producir la final, y la entrega de los premios, y yo creo que esa es una muy buena ocasión para que la UNED esté presente. Yago Pindado, presidente de la Asociación 12 Debate, nos explica los detalles del torneo. El primer torneo de debate escolar es una iniciativa conjunta entre la Asociación 12 Debate y la Universidad a Distancia, UNED, que busca potenciar las características y las competencias de debate y oratoria entre los más pequeños, los alumnos de la ESO y de primaria de los centros de la Comunidad de Madrid. Tenemos dos fases, una primera fase en la que todos los niños compiten entre ellos, y se divide en categorías, oro, plata y bronce, eso es el primer día, el viernes 4, y el segundo día, una vez ya divididos en categorías, luchan en eliminatorias por llegar a la gran final. Para Las Rozas ha sido un honor que las instalaciones de la UNED acogieran el primer torneo de debate escolar. Para Las Rozas es extraordinario y es una suerte contar con la UNED en nuestro término municipal y que además ponga en marcha iniciativas como esta de un torneo de debate. Es cierto que en Las Rozas llevamos cinco años haciéndolo ya con nuestros centros educativos y se ha ido consolidando el talento de nuestros jóvenes roceños como una potencia en este campo de debate, en los torneos en los que participan, por tanto estamos orgullosos de nuestros alumnos, orgullosos de los profesores y directores que apoyan este tipo de iniciativas y, cómo no, de que la UNED haya querido organizar en nuestro municipio este primer torneo. Rafael Catalá, ministro de Justicia, entregó el premio al equipo ganador de la categoría senior. Nosotros venimos del Instituto José García Nieto y hemos ganado el premio a Mejor Equipo del concurso de debate de la UNED. Y sí, bueno, pues este premio la verdad es que para nosotros es una alegría bastante grande porque llevamos, pues ya van tres años que nos estamos presentando a estos torneos de debate y de oratoria y nunca habíamos conseguido ganar y este, en concreto, es el último torneo de mi compañero Gonzalo y el mío y, pues, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión. Que es una experiencia muy gratificante, que te enseñe a hablar en público y a perder tus miedos escénicos. Sí, que la oratoria hoy en día es fundamental para cualquier trabajo, además España, siendo un destino turístico, la verdad es que la oratoria es muy importante para poder tratar con todos estos turistas y, nada, que se animen porque de verdad que merece la pena. Debatir, una gran herramienta para el futuro de los chicos y chicas. Ahora toca prepararse para el torneo del año que viene.